como están bien es una vez más al canal el día de hoy les traigo maquillaje sencillo y elegante bueno vamos a hacer un cat gris marroncito con un tono champa así que vamos a comenzar este maquillaje paso a paso ya sabes no te olvides darle me gusta voy a estar ocupando un corrector está aquí es de lur y es en el tono almendra le vamos a poner solamente un poquitito la verdad no quise aplicar mucho producto ok vamos a difuminarlo con una brocha o con la yemita de tus dedos luego voy a estar utilizando la paleta de jay si y vamos a estar ocupando estos colores que les voy a estar indicando son como tres cuatro colores más o menos que utilicé lo que es en el cat gris ok vamos a comenzar primero con el primer tono primero vamos a marcar la parte de lo que es la cuenca vamos a estar haciendo la media ondeada y vamos a aplicar y difuminar luego aplicamos la segunda sombra y esta va a ser con una brocha un poquito más pequeña para poder marcar y hacer un poco más de profundidad entonces vamos a marcar un poco a poco con esta sombra que es un poquito más oscura ahora nos vamos con la tercera sombra y esta tercera sombra va a ser la sombra negra vamos a estar aplicando un poco nada más de lo que ya vieron a esa cantidad simplemente ese producto bueno vamos a tratar de extenderlo nada más con ese mismo tono y nada más luego regresamos otra vez con la sombra café y vamos a empezar a difuminar junto con la sombra negra ok para que no quede así tan 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 marcado luego nos vamos con otra sombra que es el tono amarillo el tono amarillo ustedes saben que es una sombra muy potente pero en esta ocasión solamente aplique un poquito para poder difuminar el color marrón que ahí está más o menos para que puedan verlo se ve bonito la verdad esta combinación así que quise puedes hacerlo en el que en la cuenca luego vamos a tomar el mismo corrector en esta ocasión voy a estar utilizando una brocha plana sintética y vamos a hacer pues la limpieza del cat crease puedes hacerlo también con una toallita desmaquillante o con un cotonete o también simplemente si nos manchado mucho puedes utilizar solamente el corrector y nada más marcas y rellenas luego vamos a utilizar esta sombra de aquí que me gustó mucho porque es como una sombra un doradito claro como un champán la verdad está muy bonito el color la verdad sí me gustó bastante y las brochas que estoy utilizando en este vídeo son de jay si recuerden que tienen código descuento cada uno ahí al menos les pueden descontar un 5% creo si no me equivoco ok vamos a estar aplicando la sombra que es satinada la vamos a estar aplicando con una brochita plana y de esta manera vamos a aplicar muy bien el producto y no se nos va a caer y luego vamos a estar utilizando un delineador este aquí es el de huda beauty y vamos a realizar un maquillaje un delineado extendido y si quieres lo puedes hacer grueso o delgado pero eso ya es algo opcional también vamos a estar utilizando las pestañas keyla que es de beauty by yo mayra también tiene el código cada uno y estas pestañas están súper bonitas y utilicé el pegamento de huda beauty vamos a estar aplicando con una pinza que con mucho cuidado lo vamos a aplicar ya que el pegamento es color negro ya sabes que si lo aplicas encima de tubos de su sombra y si es que es clarita pues la va a manchar luego nos vamos con el rostro después de nuestros ojitos voy a estar utilizando este primer de visu que les debo confesar que es un primer muy bueno porque salí en la mañana con este maquillaje y créanme que pues no pasó nada la verdad si me resistió bastante el calor ustedes saben que el calor ahorita en perú en lima está también fuerte y más en las mañanas así que vamos a estar aplicando este primer lo aplicamos muy bien muy 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 bien luego voy a estar utilizando esta esta base solamente aplique un poco de sombra y con esta brochita fui difuminando la aplicas poco producto y lo difuminas bien esto de aquí también te va a ayudar a que tu rostro no se vea más pesado y como que muy mayor así como que se te vea así de mayor edad hazlo con poquito producto y nada más aplicarlo bien y difuminarlo bien que es importante luego voy a estar utilizando un corrector clarito y decidí utilizar clarito chicas para que ilumine el rostro porque necesitamos muchas veces un poco de luz en el rostro para que nuestro semblante se vea diferente porque muchas veces creo que a todas las mamis nos pasa que nos vemos así como muy cansada entonces queremos vernos pues diferente no entonces para eso pues me gusta y me gusta utilizar el corrector con la misma brochita también de la colección de jay si de brochas voy a estar difuminando con la misma Gracias. Aquí voy a estar aplicando el polvito suelto, este de aquí de juda, y decidí aplicarlo con una brocha. Esta manera también me gusta muchísimo aplicar el polvo porque hace que la piel no se vea pesada. También lo puedo hacer con esponja, pero me gusta hacerlo de esta manera para cuando quieras hacerlo más liviano y nada pesado. Luego hacemos nuestro contorno, utilicé la paleta de Bisú en el tono medio y vamos a hacer nuestro contorno. También no te olvides del ruborcito, el ruborcito es muy esencial para que nuestro rostro se vea así como que con alegría. Puedes utilizar el rubor que tú quieras, pero yo decidí utilizar el tono naranja que a mí me encanta. Luego nos vamos a poner México en la piel. Vamos a utilizar el iluminador y voy a estar utilizando el de Jay-Z también. No se olviden el código, cada uno para el producto. Voy a estar aplicando en el pómulo, en la nariz, en el mentón y en el arco de cupido. Como ya les dije, ustedes pueden aplicar el iluminador donde ustedes desean. Aquí lo estoy aplicando en la naricita, pues para que se nos vea un poco más marcadita y se nos vea bonita. También no te olvides de aplicar un poco de iluminador debajo de las cejas. Esto también es para que le dé un punto de luz a nuestros ojitos y para que se vean muy bonitos. Luego voy a estar utilizando estos dos labiales. Uno es económico, me lo compré en Aliexpress y el otro es un lápiz delineador de Huda. Así que vamos a hacer el delineado y luego después simplemente lo vamos a rellenar con el otro labial. Este labial de acá, chicas, yo lo compré en Aliexpress. ¿Se acuerdan cuando estaba en Japón? Pues lo pedí en la página esa súper famosa y muy económica. Y así es como quedó el resultado de este maquillaje, chicas. Espero que les haya gustado. No se olviden del dedito arriba. Suscríbanse también al canal, ya saben, pues para seguir apoyándome y dar más contenido en este canal. Así que, mis chicas, bueno, de aquí nos vemos hasta la próxima. Así que cuídense mucho. Bye, bye. Bye.